El Santo Evangelio hoy 5 de agosto de 2018. Décimo octavo domingo del tiempo ordinario 5 de agosto de 2018. Santo Evangelio según San Juan 6,24-35. Cuando la multitud se dio cuenta de que Jesús y sus discípulos no estaban ahí, subieron a las barcas y fueron a Cafarnaúna en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla, le preguntaron, Maestro, ¿cuándo llegaste? Jesús les respondió, Les aseguro que ustedes me buscan, no porque vieron signos, sino porque han comido pan hasta saciarse. Trabajen, no por el alimento perecedero, sino por el que permanece hasta la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre, porque es Él a quien Dios, el Padre, marcó con su sello. Ellos le preguntaron, ¿qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Jesús les respondió, La obra de Dios es que ustedes crean en Aquel que Él ha enviado. Y volvieron a preguntarle, ¿qué signos haces para que veamos y creamos en ti? ¿Qué obra realizas? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como dice la Escritura, les dio de comer el pan bajado del cielo. Jesús respondió, Les aseguro que no es Moisés el que les dio el pan del cielo, mi Padre les da el veredero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo. Ellos le dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les respondió, Yo soy el pan de vida. El que viene a mí jamás tendrá hambre, el que cree en mí jamás tendrá sed. Palabra del Señor. Amén. Amén.